Un experto jurado elegirá a los mejores imitadores. Jairo Martínez, relacionista público de grandes estrellas musicales. Hola Shakira, ¿cómo estás? No me puedes armar hoy. Cruz Amparo Álvarez, la mejor imitadora de Latinoamérica. Una mujer para curas mujeres. Y la inigualable Amparo Grisane. Michael, debe estar revolcándose en la tumba, mi amor. Prepárate para el suceso musical del año. Presentado por Ernesto Calzadilla. Yo me llamo. Este lunes 22, gran estreno a las 8 de la noche. Gracias por ver el video.